Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ivo, se complace en presentarles una nueva sesión de Estudios Bíblicos Virtuales con el Pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema... Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la Iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales arrobaibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, amados hermanos de nuestra comunidad Ivo y amigos y hermanos también de otras comunidades que se dan cita en este estudio bíblico virtual de mitad de semana de esta Iglesia Bautista Osama. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios porque podemos utilizar la señal de ibosama.org para transmitir estas enseñanzas cada miércoles. Gloria sean dadas a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios porque ya estamos en la recta final, ya podemos ver el letrero que dice meta. Y es que este próximo domingo nos daremos cita en dos servicios, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Aquí en nuestro templo y gloria al Señor por eso, porque nuestro corazón está lleno de gozo, porque podemos vernos la cara o como decíamos el domingo de manera jocosa, la media cara. Porque tendremos y tenemos que tener siempre nuestras mascarillas puestas como parte de ese protocolo. Nos estamos preparando cada vez más, aunque ya tenemos tiempo recibiendo hermanos aquí en la Iglesia, pero oficialmente es este próximo domingo. Pero hoy nos damos cita en este tiempo virtual para alabar el nombre del Señor, para bendecir su nombre, para recibir el mensaje de su palabra predicado, para cantarle desde nuestros hogares. Y es nuestra oración y nuestro deseo que nuestros hogares se conviertan en altares a nuestro Señor. En lugares donde el nombre del Señor sea honrado y este tiempo sea un aporte a ese crecimiento espiritual de nuestros corazones. Como familia nos reunimos, como familia nos damos cita. Y hermanos, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que nos distraen. Pues pidámosle al Señor que eso sea ahora un punto y aparte. Y usted mismo, usted misma, diga y organice la escena ahí en su casa. Y diga, estamos ahora mismo en el tiempo de estudio bíblico, hacemos una pausa de las cosas que estamos haciendo, vamos a concentrarnos en enfocarnos a alabar al Señor y a recibir su palabra. Y que este tiempo sea de edificación para nuestras almas. Yo quiero que oremos, de verdad que doy gloria a Dios por esta oportunidad. Y quiero que oremos y que nos presentemos delante del Señor en esta noche. Y luego uniremos nuestras voces a cantar a nuestro Dios Todopoderoso. Sí, cantaremos a nuestro Dios y que aún nuestros vecinos se den cuenta que estamos cantándole a nuestro Dios Santo y Poderoso. Juntos, usted en su casa, a través de esta señal. Permítame orar al Señor. Padre, gracias Señor porque Tú eres el que llenas nuestras vidas de gozo. Gracias porque Tú eres el que dispones los tiempos. Gracias porque nos das las directrices y nos invitas a unirnos a Tu obra. Gracias por este tiempo de estudio bíblico virtual de mitad de semana. Gracias porque ha sido una constante cada semana desde que inició esta pandemia y desde que iniciaron estas medidas de distanciamiento social. Hemos estado aquí cada miércoles por la noche dándonos cita en esta transmisión. Bendice este tiempo. Sea Tu nombre glorificado. Y habla a nuestros corazones. Y ahora vamos a recibir, mi Dios Todopoderoso, el tiempo de cánticos a Ti. Y lo hacemos para la gloria de Tu nombre. Y que nosotros, desde nuestros hogares, levantemos un coro, un altar familiar donde Tu nombre sea glorificado. Edifícanos. Y gracias por esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, alabemos el nombre del Señor. Amén. Grandes, grandes besos, grandes, grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, grandes, grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Grandes, grandes besos, grandes, grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, grandes, grandes leyes En ellas para siempre confiaré Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi fe Mientras viva aquí cercado de su luz Siempre en sus promesas confiaré Todas las promesas para el hombre fiel El Señor en sus bondades cumplirá Y confiado sé que para siempre en Él Paz eterna mi alma gozará Las promesas que el Señor Jesús me ha dado Las promesas fieles En ellas para siempre confiaré Paz eterna mi alma gozará Las promesas que el Señor Jesús me ha dado Paz eterna mi alma gozará En ellas para siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán Gozo y fuerza en nuestra vida terenal Y ellas de la dura ritmo sostendrán Y triunfar podremos sobre el mal Paz eterna mi alma gozará Paz eterna mi alma gozará Las promesas del Señor Jesús me ha dado ¡Paz eterna mi alma gozará En ellas para siempre confiaré Aquí estamos en nuestro tiempo de estudio bíblico virtual De mitad de semana Vamos a recibir la palabra del Señor Y para mí es un gozo tener este privilegio De guiar a este estudio bíblico en esta noche Y en estos días recientemente en mi tiempo devocional He estado meditando una pequeña serie Se puede decir así de devocionales Sobre el Salmo 37 Y hay muchos principios que podemos aprender del mismo Han sido como un bálsamo a mi vida Y plasmando muchas de estas verdades En este estudio Creo que también puede edificar la vida De nuestra congregación Y de los demás hermanos Que se dan cita en este tiempo De estudio bíblico virtual Quiero invitarte a que tú tengas tu Biblia abierta Si la tienes física A que tengas tu dispositivo ahí abierto Y que abramos y dispongamos nuestros corazones Para que lo que el Señor nos quiera mostrar A través de este estudio del Salmo 37 Pues sea un hecho en medio de nosotros Yo quiero orar nuevamente Y voy a leer a esta porción La primera porción del Salmo Los versículos 1 y 2 Para así pues dar inicio Viendo algunas verdades En este tiempo de estudio bíblico Señor Háblanos Y usa tu palabra Como lámpara a nuestros pies Usa tu palabra como ese espejo Que nos hace ver El interior de nuestras almas Y ahora en familia Desde el más adulto Hasta el más pequeño Permítenos Poder Ver enseñanzas Prácticas A nuestros corazones A través de este estudio Bíblico Del Salmo 37 Gracias Señor Por tu bondad Y por tu compasión En nombre de Cristo Jesús Amén Amén ¿Cuántos de nosotros No hemos visto El avance De El mal En medio nuestro En personas Que actúan De espalda a Dios Que actúan En una abierta Rebeldía Ante Dios Pero Manifiestan Una aparente Prosperidad En sus vidas Aún haciendo eso ¿Cuántas veces No hemos sentido Molestia Por conductas En otros Y muchas veces También nos pasa A nosotros Que Actuamos De una manera Que sabemos Que no estamos Agradando a Dios Aunque esto no debe ser Una práctica Concurrente En nosotros Como cristianos Pero en este caso La escena que planteamos Esta noche Es de alguien Que está Viviendo La realidad De ver La prosperidad De gente mala De ver Como El que abiertamente Camina de espalda A Dios Está disfrutando De una aparente Prosperidad Es la escena Que nos Abre O nos Plantea Este salmo 37 Y aquí David Como autor De este salmo Inicia Con una exhortación Que es oportuna A nuestros corazones Y a nuestras almas En esta noche Voy a leer Y mantenga Su Biblia Su dispositivo Abierto Para que podamos Llevar las notas De lo que podamos Aprender En esta Exhortación El versículo 1 Del salmo 37 Dice No te irrites A causa De los malhechores No tengas Envidia De los que Practican La iniquidad Porque como La hierba Pronto Se secarán Y se marchitarán Como la hierba Verde Aquí hay un Planteamiento Muy honesto Por parte Del salmista Él está viviendo O él está viendo La prosperidad De los impíos Y eso A él le produce Un malestar Una inquietud Un diálogo Interno Como es posible Como es posible Que esta persona Como es posible Que pasando esto Esta persona Está disfrutando De una aparente Prosperidad Yo no sé Cuántas veces Tú has vivido Yo las he vivido Estas conversaciones Internas Donde uno Habla con el Señor Y habla con uno mismo Esas meditaciones Que traen Cuestionamientos Y que uno hace Sobre cualquier tema Que pueda estar Observando David tenía Razones de sobra Para expresar Esas situaciones Y ese sentir De amargura En su ser Porque él ya venía Hace varios años Siendo perseguido Por la mano Del rey Saúl Y David En diferentes escenas En diferentes momentos Tuvo La oportunidad De reaccionar Pero sencillamente No lo hizo Él comienza Hablando Aquí De los malvados De los malhechores Y él simplemente Nos dice No te irrites No te irrites Cuando veas Gente Que está Violando Las leyes Alterando Las normas Que nos rigen Cuando vean Gente Actuando De manera Arrogante Gente Que con sus Acciones Nos provocan A ira David Comienza Diciéndonos No te irrites David Le llama Malhechores Gente Que practica La iniquidad Que practica La maldad Y no les importa Dañar Su propia vida Y muchas veces Nos llevan Y nos succionan Con su insensatez No sé si Has vivido Momentos así Y muchas veces Ese tipo de personas Muestran Una aparente Prosperidad Muestran Un aparente Bienestar Y parece Como que no les Importa Hacer el mal Del otro No les importa Pisotear Al otro Solamente Les importa Cumplir Sus objetivos Sin importar Las consecuencias Y David Frente a esto Sencillamente Nos dice No te irrites No te irrites Irritar Es perder Los estribos Irritar Es hacer Mala sangre Es enojarse Es encolerizarse Lamentablemente A mi me ha pasado Yo he tenido Situaciones En la cual He perdido Los estribos En la cual He hecho Mala sangre Y esas situaciones Nos llevan a poner Nuestras pasiones Lo que nuestros ojos Están viendo Y lo que nuestras Emociones Están Manifestando Por encima De Lo que es Agradar a Dios Con mis acciones Cuando ponemos Nuestro sentir Lo que nuestros ojos Ven Y como eso Mueve Nuestras pasiones Por encima De la cordura Esto pudiera Generar Inclusive A nosotros Una fama Una fama Terrenal Que no necesariamente Nos haga bien Espiritualmente No te irrites No te irrites Es la exhortación De David En este versículo Uno del salmo Treinta y siete No te irrites A causa De los malvados Pero esta exhortación Él no solamente La está diciendo En el versículo Uno Él la repite Luego en el versículo Siete Luego la repite En el versículo Ocho No te irrites Y aquí David hace referencia A un fuego Difícil de controlar Cuando nos irritamos Es como Prender una llama Es como Prender una llama Que difícilmente Podamos luego Tener el control De la misma Y aquí Él nos está Expresando Un malestar Ante la vista De una persona Que actúa Dándole espalda A Dios Pisoteando al otro Pero nosotros También podemos Expresar Un continuo Malestar Ante las cosas Que cotidianamente Están alrededor De nosotros Nosotros pudiésemos Estar Viviendo Situaciones Donde Lo que Predomine En nosotros Sea Irritarnos Encolarizarnos De hecho No sé Si te ha sucedido Que El hecho De vivir Estos cambios Que estamos Teniendo Como sociedad Donde estamos Llamados A una cuarentena Donde duramos Mucho tiempo Encerrados En nuestras casas Donde duramos A tiempo En un espacio Físico Limitado Hace que Nuestro carácter Muchas veces Reaccione De manera Que no agrada A Dios Y nos Volvemos Muchas veces Muy sensibles Y nos Volvemos Sensibles Al punto De la Explosión Porque Sentimos Molestia Por las Cosas Y sentimos Esta presión De lo que Estamos viviendo Imagínate Hermano Como ha Cambiado Nuestro Mover Diario De que Ahora Tenemos que Tener Las mascarillas Puestas Siempre Guardar El Distanciamiento Social Salir De nuestras Casas Con unas Medidas De precaución Y eso Genera Un estrés En nosotros Y genera Un estrés Y la gente En la calle Manifiesta Ese estrés La gente En la calle Manifiesta Esto Como Pues Con una Hipersensibilidad Muchas veces Irritándose Por cosas Que antes Dejaban pasar Por alto Nos toca Ahora hacer Filas Colas En supermercados En los bancos Nos toca Hacerla Con la Medida De la Precaución Con las Tensiones Del lugar Alguien Se nos Acerca Sin darse Cuenta Y uno Reacciona A veces Muchas Veces Actuamos Así De manera Irritante David Lo está Manifestando Y nos Está Exhortando A no Hacerlo Cuando Vemos La Prosperidad De Aquellos Que Hacen El Mal Pero También Podemos Revisarnos Nosotros Ante Como Estamos Reaccionando Y Si La Ira Está Haciendo Quizás Parte De Nuestra Vida Cotidiana Producto De Las Tensiones Que Ha Traído Este Nuevo Modo De Vida Como Estamos Nosotros Manifestando Esas Acciones Esas Actitudes Ante Los Demás Proverbios 15 18 Dice El Que Pierde Los Estribos Con Facilidad Provoca Peleas Y Proverbio 14 19 Dice El Lento Para La Ira Tiene Gran Prudencia Pero El Que Es Irrasible Ensalza La Necedad Hermanos Tenemos Que Revisarnos Porque Aún Viendo El Mal Abiertamente Y Aún Nosotros Portando Ese Mal Que Ya Sabemos Que Tenemos Y Que Sale A Manifestarse En Este Momento De Tensiones Como Lo Que Estamos Viviendo En Estos Cambios De Vida Tenemos Que Tener Prudentes Y Saber Que No Podemos Perder Los Estribos Con Facilidad Y Que No Y Que Debemos Manejarnos Con Prudencia Proverbios 29 11 Dice También El El Necio Da Rienda Suelta A Su Ira Pero El Sabio La Reprime El Sabio La Reprime Aquí David Nos Trae Una Exhortación Versículo 1 Versículo 7 Y Versículo 8 Del Salmo 37 Que Es El Salmo De Estudio Del Día De Hoy Diciendo No Te Irrides Por Causa De Los Malhechores Cómo Estamos Reaccionando Nosotros Ante Este Punto De Nuestra Vida Yo me Miro En un Espejo De Manera Personal Y Me Analizo Porque Si he Notado Que Hay Momentos En El Que Estas Presiones Generan Tensiones En Mi Propia Vida Cómo Conducimos Cómo Nos Manejamos En Torno A Cuántas Oportunidades Tenemos Ahora Demostrar La Luz De Cristo A Otras Personas En Un Sencillo Acto Un Sencillo Gesto Como Frenar Nuestro Auto Para Que Alguien Cruce Primero Como Manifestar Paciencia Ante Un Proceso Que Antes Lo Hacíamos De Una Manera Quizás Más Ágil Y Ahora Necesitamos Más Tiempo Para Saborearlo Para Poder Que Para Poder Cumplirlo En La Medida Que De Cumplirse No Nos Irritemos Hermanos No Nos Irritemos Y Si Lo Hemos Hecho O Lo Estamos Haciendo Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Mis Hermanos Es Reconocer Pero Que Vamos A Reconocer Reconocer Que El Descontrol Nunca Será Una Buena Opción Para Alguien Que Quiere Agradar A Dios El Descontrol Nunca Será Una Buena Opción Para Alguien Que Quiere Agradar A Dios Cuando Nos Estamos Irritando Estamos Nosotros Llevando A la Justicia Por Nuestras Propias Manos Estamos Quitando A Dios Y Estamos Diciendo Que Las Cosas No Se Están Cumpliendo Como Nosotros Esperamos Que Se De Cumplir Tenemos Que También Tomar En Cuenta De Que El Descontrol Que Acompaña El Enojo No Nos Permite Permanecer Bajo La Dirección Del Espíritu Santo Al Actuar De Esa Manera Irritándonos O Manifestando Ese Enojo Esa Ira Estamos No Estamos Mostrando La Gracia De Cristo No Estamos Mostrando La Obra Del Espíritu Santo En Nosotros No Estamos Actuando Muchas Veces Bajo La Dirección Del Espíritu Santo Esto No Quiere Decir Que Nosotros No Seamos Cristianos Sino Que Hay Áreas En La Que En Este Proceso De Santificación En El Que Nos En 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 Dios Espera Que Estemos Un Nuestro Carácter Manifiesta Debilidades Fuertes Con Necesidad De Crecer En Ese Sentido Cuando Nos Irritamos Ese Descontrol Que Acompaña El Enojo De Esa Ira No Nos Permite Permanecer Bajo La Dirección Del Espíritu Santo El Descontrol También Me Lleva A Hacer Cosas Que Van A Herir Profundamente A Otros En La Misma Medida Que Yo Voy A Ofender Profundamente A Dios David Ve El Bienestar De Los Malos Esa Gente Que No Le Importa Aplastar Al Otro Esa Gente Que No Le Importa Nada Solo Cumplir Sus Propósitos Y Él Dice No Te Irrites No Te Enojes No Te Encolerices No Dejes Que La Sangre Se Re Suba La Cabeza No No Debemos Hacerlo Porque Ese Descontrol Nos Va Hacer Herir A Otros Y Muchas Veces Lo Hemos Hecho Sobre Todo La Gente Que Más Sufre De Estas Situaciones Son La Gente Cercana A Nosotros Nuestras Esposas Los Que Somos Casados Nuestros Hijos Porque Mientras Más Amor Y Más Vínculo De Confianza Tenemos Somos Más Sueltos Para Herir Somos Más Sueltos Para Manifestar Lo Una Cierta Medida De Cuidado A veces Con Los De Adentro Sencillamente Uno Actúa Y Uno Es Más Fácil Y Más Propenso A Lanzar Cualquier Improperio O A Decir Algo Que Después Tengamos Que Arrepentirnos De Lo Que Estamos Diciendo Ese Descontrol Que Produce El Irritarnos Y Esa Ira Nos Va A Llevar A Hacer Cosas Que Van Herir Profundamente A Otros En La Misma Medida Y En La Misma Manera Que También Vamos A Herir Y Vamos A Ofender Profundamente A Dios Y No Queremos Hacerlos De Ninguna Otra Manera Ni Ofender A Dios Ni Ofender A Nuestro Prójimo Y También Hermanos Esa Ira Que Que Pasa Esas Cosas Que Pasan Alredor De Nosotros Que Nos Provocan Ira Esas Cosas Se nos Está Olvidando De Que Dios Usa Ciertas Situaciones Y Dios Usa Las Cosas Que Pasan Alredor De Nosotros Para Evidenciar Grietas En Nuestro Carácter Es Como Que Nos Hacen Una Radiografía Interna Y Sale En Manifiesto Quienes Somos Verdaderamente Nosotros Creo Que Creo Que Tenemos Que Pedirle Al Señor Que Nos Examine Que Nos Haga Ver Hacia Adentro Pidiéndole Al Señor Que Sea Cual Sea La Situación Que Nos Toque A Vivir Que Nos Afecte En El Carácter Que Esto Nunca Nos Lleve A Perder Los Estribos Que Nunca Nos Lleve A Ofender A Otros Que Nunca Nos Lleve A Ofender A El Mismo Y David Insiste En Esto Y Reconoce Que Ver El Malestar En Otros Puede Producir Ciertas Molestias Que Causen En Nosotros Una Ira Un Deseo De Justicia Un Deseo De Tomar Las Armas Un Deseo De Obrar Por Nuestras Propias Cuentas Pero Recuerda Que Cuando Actuamos Así Sencillamente Estamos Dejando A Dios A Un Lado Cuál Cuál La Primera Exhortación De David En Este Salmo 37 Versículo 1 No Te Irrites No Te Irrites Cuando Veas O Por Causa De Los Malhechores Quiero Que Vayamos A Una Pausa Y En Esta Pausa Vamos A Recibir Algunas Informaciones Importantes Si Tú Nos Estás Visitando En Este Estudio Bíblico Virtual Aquí Podrás Ver Algunos Anuncios Sobre Nuestra Comunidad Ivo Y También Vamos A Recibir El Saludo De Muchos Hermanos Que Están En Sus Casas Y Vamos A Ver También La Visita De La Ivo Desde La Cera Hermanos Que Han Destinado Su Tiempo Líderes De Célula Y Grupos De Hermanos De Las Células Para Visitar Y Saludar A Muchos Hermanos Que Tenemos Tiempo Que No Vemos En Breve Vamos A Volver Con Este Tiempo De Estudio Bíblico Virtual Quédate Ahí Aprovecha Y Comparte Este Enlace Con Otros Contactos Aprovecha Y También Comparte Este Enlace Con Amistades Familiares Y Al Final También Vamos A Estar Orando Por Motivos De Oración Que Muchos Hermanos Nos Escriben Aquí En Este Chat Y Vamos A Tener Un Tempecito De Oración Al Final De Este Estudio De Hoy En Breve Volvemos Con Este Estudio Virtual De Mitad De Semana Hoy Estamos En El Salmo 37 Dios Te Bendiga Si yo Escucharé Quiero Recibir Tu Palabra Fiel Tu Verdad Plántala En Mi Ser Y Moldéame A Tu Imagen Que Tu Voz Oh Dios Te Sufru Con Mi Produciendo Amor Y El Lobrar Por Fin A Abla Oh Dios Y Estudio En Mi Para Tu Honor Y Tu Gloria Dios Habla Oh Dios Y Enséñame A Ovencer Con Toda Humildad Pruébame Pruébame Escúbríame Bajo El Resplandor De Tu Santidad Has Has Crecer Mi Fe Has Que Pueda Ver Tu Glorioso Amor Y Tu Rida Y Tu Voz Fose Gran Poder Que Te De Ser Increíble Unidad Habla Oh Dios Y Renuévame Para Comprender Tus Propósitos Tu Verdad Nunca Cambiará Permanecerá Por La Eternidad Junto A Tú Por Fe Te Encaminaré Tus Promesas Son Mí Coso Sostén Habla Dios Verifícanos Llena el mundo Hoy De Tu Gloria Encaminaré No Gracias por ver el video. 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 Este próximo domingo. Gracias por ver el video. Estamos viendo cómo David nos anima en este salmo y nos manda a no afligirnos por el aparente bienestar de la gente mala. Así comenzamos en la primera parte que vimos hace un momentito. También nos anima a abandonar las reacciones típicas de la carne como amargura, enojo, ira, venganza. Y una de las razones por la que nos anima a esto es porque la justicia de los malvados está en las manos de Dios. Y a veces nosotros sentimos ese dolor, sentimos ese deseo de tomar las armas y al hacerlo de esa manera hermanos lo que estamos diciendo es Dios ponte a un lado que yo voy a resolver esto. Dios ponte a un lado que esto lo hago yo porque tú estás durando mucho y esta persona está cometiendo toda clase de improperio en contra y muchas veces lo que nos duele no es que se en contra de Dios, es que se en contra nuestra muchas veces. El dolor a veces no viene producto de que hay una ofensa hacia Dios, sino que hay una ofensa hacia mí y eso hiere mi ego. Eso hiere a veces a ese hombre interior que quiere, no quiere morir a esas pasiones. Cualquiera de nosotros puede levantar todo tipo de argumentos para justificar nuestra reacción de la carne. Y mucha gente dice que tú no estás en mi lugar, soy yo que estoy sufriendo esto, es a mí que me está pasando esto, es contra mí esa acción. Hermano, nada podrá justificar una actitud que no vaya de acuerdo con lo que el Señor espera de nosotros como sus hijos. No existe espacio que pueda abordar todo lo que el Señor en su bondad ha hecho por nosotros. En otras palabras, cuando estamos tratando de tomar la justicia por nuestras manos y estamos airándonos y manifestando ese deseo reprimido, estamos dejando a un lado la obra de Dios hacia nosotros. Cuando yo veo la acción de otro y yo quiero tomar en mis manos por mis propias riendas esas acciones, yo estoy dejando a un lado y estoy olvidándome de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si yo enumerase todo lo que Dios ha hecho en mi vida, si yo escribiese, no hay páginas, no hay tinta, no hay espacio para yo guardar toda la bondad de Dios hacia mí. En otras palabras, es más la obra de Dios en mi vida que lo que yo pueda arreglar en un acto de ira en nombre de la justicia. Cuando pasamos a los versos siguientes en este Salmo 37 y vamos a adentrarnos ahora, al versículo 3 y aunque voy a leer hasta el versículo 5, pero haremos una pausa para ampliar el versículo 3. Y usted tiene su Biblia ahí en su casa abierta o en su tablet o en su celular, vaya tomando notas y vaya viendo qué hermosura es tener la palabra del Señor de una manera viva y aplicada a nuestro día a día. Cuando vemos los versos siguientes, vemos una lista de exhortaciones que nos hacen volcarnos hacia el Señor en vez de airarnos por las acciones de los malvados. En otras palabras, cuando pesamos en una balanza las acciones de los malvados y mi deseo de ira, de yo tomar justicia en mis propias manos contra ese tipo de persona o de acciones, mi ira, mi forma de yo manifestar ese enojo nunca será más que la bondad de Dios y lo que Dios ha hecho por mí, que es mucho mayor que cualquier cosa en esta vida. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. David aquí nos presenta una serie de antídotos ante la frustración en nuestras vidas que pueden producir las luchas internas, ese diálogo interno, esas frustraciones. David nos presenta ahora antídotos. Y es que las crisis que se dan en nosotros apuntan más a nuestra necesidad de cambio que hace a la necesidad de que nuestro entorno cambie. Cuando yo actúo de esa manera, cuando yo actúo de manera airada, enojada y la manifiesto por la acción que sea, yo estoy esperando, yo estoy tratando de con mis propias manos cambiar mi entorno. Pero aquí David me hace ver hacia adentro. Aquí David me trae un espejo en el cual yo puedo ver mi propio corazón, mi propia alma y la necesidad que tengo de ese cambio. Y lo repito, nosotros esperamos que los demás cambien y apuntamos con un énfasis hacia afuera y buscamos soluciones lejos de nuestra fuente de vida. ¿Y cuál es la segunda exhortación? El segundo punto de esta exhortación es mirar al Señor, es mirar al Señor. ¿Cuál es el antídoto ante la ira? ¿Cuál es el antídoto ante las frustraciones que nos pueden causar el entorno nuestro? Es mirar al Señor, mis hermanos. Veamos al Señor. En los versos 3, 4 y 5, David nos hace recordar el fundamento. Toda práctica tiene siempre acciones que son ABC, fundamentales. Y de aquí David nos lleva otra vez al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Versículo 3, confía en el Señor. Versículo 4, pon tu deleite en el Señor. Versículo 5, encomienda al Señor tu camino. Sí, subráyalo ahí, confía en el Señor, pon tu deleite en el Señor, encomienda al Señor tu camino. Esa es la exhortación de David, ese es el antídoto, esa es la medicina que David nos trae. Mirar al Señor antes que yo pensar, actuar con mi propia justicia. Y es que cuando hacemos una pausa y meditamos en la abundancia de bienes que el Señor nos ha dado, nos damos cuenta lo ridículo que hemos sido nosotros al distraernos con cosas en nuestro alrededor que nos preocupan, que nos hacen perder la concentración y nos hacen gastar energías en cosas que no necesitan, que invirtamos energía. Cosas como cuáles, cosas como la prosperidad de los malos, cosas como personas que actúan de manera irracional muchas veces y yo que soy mecha corta, puedo simplemente tomar las armas. Aquí David me dice, mira al Señor, confía en el Señor, pon tu delicia en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que esos pensamientos nos traigan amarguras y rencores cuando tenemos motivos para celebrar las bondades del Señor en nosotros? ¿Por qué quitamos nuestros pensamientos, nuestros deseos del alma, de esas cosas que ya Dios ha hecho? ¿Por qué no traemos las memorias del Señor en vez de pensar en tomar la justicia en nuestras propias manos? Versículo 3, David nos invita a invertir esas energías que nos llevan a actuar con ira en algo más productivo. ¿Algo como qué? Versículo 3 ahí lo dice. ¿Qué dice tu Biblia? Confía en el Señor, confía en el Señor y hace el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Yo quiero que ampliemos un poquito este versículo 3 y lo dejemos hasta ahí por este momento. Versículo 3, confía en el Señor y hace el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Parece sencillo decir sencillamente confía. Pareciera que esto no demanda ningún esfuerzo, no demanda ningún esfuerzo, pero la palabra aquí usada tiene una implicación interesante. Y es que nosotros vamos a confiar en el Señor, pero nosotros vamos a vivir y vamos a estar tranquilos sin mostrar ningún tipo de sospechas. A veces uno llega a un punto de la confianza, pero no nos suelta el tema. Uno dice, sí, sí, yo estoy tranquilo, pero yo le tengo el ojo puesto, que cualquier cosa resolvemos. Sí, sí, yo estoy confiado. Tú sabes, uno tiene sus cosas amarradas por aquí. No, no, aquí está hablándonos la implicación de esta exhortación de David de confiar es no mostrar ningún tipo de sospecha, es sencillamente asumir una postura de completa dependencia en Dios. ¿Y a quién pone a prueba eso? No es al otro, no es al que ante mis ojos está actuando mal, es a mí mismo, es a mi propio corazón. No es la primera vez que los salmos, el mismo Rey David o la palabra del Señor nos invita a confiar de esa manera en el Señor. El Salmo 46, 10 dice, estén quietos, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Están quietos. Esa quietud de confianza y de dependencia del Señor nos debe de llevar a conocer y a ver cómo Dios actúa. El Salmo 91, versículo 1 y versículo 2. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Ese es el llamado, es a confiar en el Señor. Sí, 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 yo sé que esto no es algo, ah, sí, sí, esto es como tirar algo arriba unos dados y que caiga cualquier número. No, 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 es un trabajo. Yo sé que es algo que Dios va trabajando con nosotros mismos. Y Dios está más interesado en trabajar en nosotros para hacernos a la imagen de Cristo que lo que nuestra propia carne está dispuesta muchas veces. Es una lucha diaria. Jeremías también lo dijo y nos invitó, nos exhortó a confiar de esa manera en el Señor. En el capítulo 17, en el versículo 7 y versículo 8. La confianza del Señor trae resultados. El que confiemos en el Señor trae resultados. Nosotros tenemos que ordenarles a nuestras emociones a que se aquieten. Nosotros tenemos que tener esa cordura de saber hablar con nosotros mismos de la misma manera como lo hacemos cuando vemos el mal en otro. Mira aquel, mira el otro. No, también debo tener esa misma reacción conmigo mismo. Quédate. Mira al Señor. Confía en el Señor. Exhortarnos a nosotros mismos, recordarnos que nosotros ya fuimos comprados por precio en la Cruz del Calvario y que nuestras emociones y que nuestros sentimientos están en una lucha constante porque necesitamos agradar a Dios. Vamos a hacer mi día a día. Si eso no es tu día a día, ora por mí porque ese es mi día a día. pedirle al Señor que obre Él, pero yo tener la cordura y la ecuanimidad de esperar en que Dios obre y no querer obrar yo por mi cuenta. No querer yo obrar por mi cuenta. Confiar no significa ser desaprensivo o descuidado. Yo confío en el Señor. Ya yo no tengo, por así decirlo, más nada que obrar, que hacer. Nuestra confianza nos va a llevar, nos va a llevar a asumir una postura de dependencia del Señor. Pero eso no va a hacernos a nosotros unos descuidados o unos desaprensivos. Tenemos que saber también cómo actuar en ese sentido. Confiar es tener la expectativa y la certeza de que el Señor va a intervenir. El Señor va a intervenir. Aquí David nos exhorta, confía en el Señor y hace el bien. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo la siguiente frase. Si el Señor nos llama a esperar, hagámoslo de todo corazón. Pues bienaventurados son los que esperan en Él. Vale la pena esperarlo a Él. La espera nos beneficia. Pone a prueba nuestra fe. Ejercita la paciencia. Fortalece la sumisión. Y endulza, y endulza la sumisión cuando llega. Hermanos, aquí se nos exhorta a esperar y a confiar en el Señor. El apóstol Pablo también lo dijo en el capítulo 5 del libro de Romanos. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Esa es una lucha constante. Pero gloria a Dios por esa bendita lucha. Gloria a Dios porque esa es nuestra lucha. Gloria a Dios porque con eso estamos luchando nosotros. Porque eso amerita, eso implica que nosotros lo que queremos es agradar a Dios. Si esa es tu lucha, sigue ahí, no desmayes. Y busca agradar el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es la motivación para esa confianza? ¿Cuál es esa motivación que nos debe de llevar? Ese versículo 2 nos exhorta no solamente a confiar en el Señor, que es poner en orden mi relación vertical, sino obrar también en mis relaciones terrenales, que es poner en orden mis relaciones horizontales. En otras palabras, si lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestra relación con Dios vertical va a incidir en nuestras relaciones terrenales. Muchas veces los males que nos están aquejando en términos terrenales es producto de una deficiencia en nuestra relación con nuestro Señor Todopoderoso. Aquí David dice, confía en Dios, pero dice, haz el bien, haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. David nos presenta una vista más integral del problema del corazón y nos apunta a ver más allá de lo que muchas veces nuestra propia visión puede ver. Haz el bien, haz el bien nos dice, recordemos que Él está expresando su sentir ante la prosperidad de los malos. Él ve a los malos y ese es un recorrido de lo que estamos hablando hoy. David ve al malo y Él dice, no te irrites. En este caso ahora nos dice, haz el bien. Pero también recuerda que esa dotación que venimos trayendo es a no irritarnos, a no irritarnos. Pero también recordemos que esta invitación es a confiar en el Señor. Ahora David nos trae la exhortación de haz el bien. Nos hace el llamado a no dejarnos llevar por las tentaciones de no pagar o de pagar mal por mal. David nos hace ese llamado. No te dejes llevar de la tentación de pagar mal por mal. La sociedad nos invita a tomar armas. La sociedad busca satisfacer sed de justicia y nos anima a eso. Y nos anima a eso. De hecho muchas veces estamos en Cristo y muchas personas dicen, ay si me hace eso cuando yo no era cristiano. Porque así se nos ha educado. Tú te vas a dejar hacer tal cosa. Mira eso, tú te vas a quedar así. Ahora estamos en Cristo y aquí se nos invita a confiar en el Señor y a hacer el bien. A no pagar mal por mal. Hay una conexión directa entre las enseñanzas de David con las de nuestro Señor Jesucristo. Que nos animó a través de sus discípulos diciéndonos en el libro de Lucas en el capítulo 6 versículo 35. Amen a sus enemigos. Sí. Amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presenten. Si presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa en el cielo será grande. Amor por mi enemigo. Hacerles el bien. Prestar sin esperar nada a cambio. Por también el apóstol Pablo. Nos dijo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 21. No dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal con el bien. Así es mi hermano. Ahora estamos llamados a confiar en el Señor. Y hacer el bien. Cuando las situaciones adversas. Cuando las injusticias al frente de mis ojos. Estén ahí reinando. Más que irritarme. Más que tomar las armas en mis manos. El llamado aquí es. A sencillamente no pagar mal por mal. Sino servir al que hace el mal. Nosotros debemos vivir inclinados a ser intencionales. Para aplicar esto en nuestro día a día. No buscando el favor de Dios. Sino en gratitud por lo que ya Dios ha hecho en nosotros. En otras palabras. Mi deseo de morir a mi propia carne. De morir al enemigo que llevo dentro. Debe ser en gratitud a Dios. Por lo que ya Dios ha hecho por mí. Eso va a hacer que mi carne grite. Que mi carne rechine diariamente. Pero esa es parte de la dinámica del cristiano. Hoy morir más a mi propia carne. Mañana morir más a mi propia carne. Y que Cristo sea el reflejo. Que Cristo sea lo que se pueda ver. Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Llevamos la mente de Cristo. Y somos portadores de su imagen. Esto va a elevar nuestro nivel moral. En un mundo decaído en la moral. Esto también presentará un código más elevado. A la altura de nuestro Señor. Así es. En una ocasión. Nuestro pastor. Me enseñó un principio de vida. Que creo que apunta. Y encaja muy bien con lo que estamos hablando. Y vino a mi memoria. Mientras escribía esta exhortación. Y es que los estándares de la vida cristiana. Los estándares de la palabra de Dios. Pueden ser tan altos. Que resulten inalcanzables para el hombre común. El hombre común es aquel que no tiene a Cristo. El hombre común es aquel que no va a entender las cosas espirituales. Porque para él son locuras. Y estas se han de discernir espiritualmente. Y cuando ese hombre común mira hacia adentro. En una sociedad que vive en decadencia. Que vive en una moral en el piso. Dice. Espera. ¿Cómo yo voy a pagar bien por el mal? ¿Cómo yo no voy a tomar la justicia en mis manos? ¿Qué le está actuando de esa manera? El hombre común mira eso. La sociedad apunta y empuja eso. Ya vemos lo que la palabra del Señor nos está exhortando. Hermanos. Para terminar. Quiero leerle este pensamiento. A modo de pensamiento de un texto de Romanos 12. 19 al 20. Del apóstol Pablo. Queridos amigos. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia de Dios. En cambio. Si tu enemigo tiene hambre. Dale de comer. Si tienes sed. Dale de beber. Al hacer esto. Amontonarás carbones encendidos. De vergüenza. Sobre su cabeza. Así lo dijo Pablo. En Romanos 12. 19 y 20. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos permita. No solamente quedarnos en ver esta reflexión. Hay muchos más principios en el Salmo 37. Pero por hoy. Quedémonos con esto. Versículo 1. Versículo 2. Versículo 3. No te irrites. A causa de los malhechores. No tengas envidia. De los que practican la iniquidad. Porque como la hierba. Pronto se secarán. Y se marchitarán. Como la hierba. Verde. Confía en el Señor. Y haz el bien. Habita en la tierra. Y cultiva la fidelidad. Padre. Ayúdanos. Ayúdanos Señor. Porque. Esto se trata. De una lucha. De una lucha. Espiritual. De una lucha. Con ese. Hombre interior. Que se resiste. A querer agradarte a ti. Haz que nuestros corazones. Se parezcan más a ti. Con toda humildad. Te lo pido. Haz que nuestros pensamientos. Sean inclinados. Hacia ti Señor. Haz que las intenciones. De nuestras almas. Sean puras. Conforme a como tú esperas. Que actuemos Señor. Y líbranos. De querer actuar. Atento a sabiduría carnal. O atento a inteligencia humana. Ayúdanos a aplicar tu palabra. Y muchas gracias por este estudio. Que nos has dado. En esta noche. Gracias Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos. Por su palabra. Que el Señor. Nos bendiga grandemente. Les invitamos. A que este viernes. Usted se desita. En los tiempos. De grupos pequeños. En las casas. Virtualmente. Claro está. Tenemos un montón. De grupos. Que se reúnen cada viernes. Desde sus casas. De forma virtual. Si usted. Quiere pertenecer a uno. Y no lo hace. Escríbanos. Contáctenos. Y nosotros. Nosotros con mucho gusto. Le vamos a dar. Las informaciones necesarias. Y recuerde. Que este domingo. Tenemos. Dos servicios. 10 de la mañana. 12 del mediodía. 10 de la mañana. Y 12 del mediodía. Oremos por esto. Oremos por esta fiesta. Que tendremos en la casa del Señor. Y si usted estará viendo. De manera virtual. Pues también le invitamos. A que se dé cita. A tiempo. A las 10 de la mañana. Y a las 12 del mediodía. De manera virtual. Así que los que nos veremos acá. Pues tendremos la dicha de vernos. Y los que estarán desde su casa. Pues aún así recibiremos. El mensaje del Señor. Por hoy. Esto es todo. En este tiempo. Estudio bíblico. Virtual. De la Iglesia Bautista Osama. Te invitamos a seguir. La página web. IvoSama.org Y a través de las redes. Recibir todas las informaciones. Que tenemos para ti. Cada semana. Dios. Les bendiga.